Con la canción Tiempos Finales Hola Padre que estás en el cielo Te imploro tu bendición Pa' declamar este poema con buena interpretación Llevándole este mensaje a toda la población Con tu gracia y voluntad Hoy cumpliré tu misión Se escureció el panorama De negro se viste el día La tempestad interrumpía el silencio con la calma Y se estremecía mi alma al escuchar en el viento Una voz de sufrimiento la percibí a ganadora Me decía, llevó la hora de que se cumpla lo escrito Que iluminó el Dios bendito en la mente de los hombres Los que fueron escritores de todos sus manuscritos Donde anuncia Jesucristo sobre los tiempos finales Describe algunas señales en la sagrada escritura Su palabra viva y pura como bellos manantiales Los desastres naturales abrazarán el planeta Y yo creo que nos afecta a todos los terrenales Como anunció los canales de radio y televisión Hace poco la erupción del volcán allí en España Que estremeció las entrañas de aquella hermosa nación La paz solo es la ilusión entre los sueños frustrados Porque nunca se ha logrado una paz de corazón La lucha sin compasión arrastra con inocentes Incrementando las muertes por el amor al poder Será ganar o perder, así cueste lo que cueste Esta señal inminente afirma con gran certeza Que lo que la Biblia expresa se vive en este presente Y es que Jesús nos advierte de aquello que pasará Y un día se levantará causando conflagración Nación contra otra nación Y reino contra otro reino Dejándonos peregrinos envueltos en la confusión Y para aquella ocasión vendrán muchos en mi nombre Por favor nadie se asombre, prometerán salvación Puede ser la tentación diciendo yo soy el Cristo El Hijo del Dios bendito A muchos van a engañar Esto tiene que pasar Pa' que se cumpla lo escrito Todavía no es el propósito Es el comienzo señores De sufrimiento y dolores Del más grande al más chiquito Como si fuera un delito entonces los entregarán Y a muchos los matarán, los odiarán las naciones Simplemente la razón es esa causa de mi nombre Y como un trago salobre vendrán muchas conclusiones Con ella la incitación es de aquellos falsos profetas Y la maldad se acrecienta entre odios y traiciones Y las malas decisiones del obrido de sacrilegio Y el máximo privilegio con el tiempo lo han perdido Y la fe que habían tenido se desvanece en el tiempo Y un ventarrón de tormento Arrastra lo construido El mundo está perseguido incrementando el perjuicio Parece llegar el juicio de aquello que yo he vivido En el miedo sumergido por la gran tribulación La hambruna y la destrucción, incendios y enfermedades Ya no hay cupos en hospitales para brindar atención Hay que tomar decisión a quien se puede ayudar El caos sigue sin parar causando complicación Y en medio de la situación se cumpliría el arrebato Para muchos un impacto de hechos inexplicables Desaparición implacable de humanos los predilectos Creyentes del Dios perfecto por eso serán salvados Y al altísimo llevado se levantarán los muertos Mientras siga el sufrimiento el mundo será un desastre Solo el dolor y el quejambre acabarán el silencio Solo nos queda el desprecio a causa de nuestro desmadre Ahí tiene lo imaginable que habla el apocalipsis De las cuatro directrices, los jinetes implacables Y son los representables de cada hecho desastroso El cuarto, el más peligroso que es el infierno y la muerte Este será el precedente que vivirá el universo En el mundo lo perverso lo manejará el anticristo El mismo que ha sido descrito como un ser muy codicioso Puede estar entre nosotros lo denominan la bestia Y mi Dios haría presencia pues anuncia su presago Tan solo como un relámpago que sale en el oriente Y se ve en el occidente, así será su propago ¡Gracias!